En 2013, los debates de interés nacional hicieron parte de la agenda legislativa del Senado de la República. Aquí se vive la democracia. Lo primero es que esa reforma debe salir del Congreso. No podemos permitir que sea en la mesa de diálogo de La Habana, donde se establezca cómo debe funcionar la justicia en Colombia. Debe ser precisamente el Congreso de la República quien determine las relaciones entre los distintos poderes, los beneficios que se otorgarían no solo a los subversivos, sino también a nuestros combatientes. Y finalmente, cómo darle a Colombia un aparato de justicia en el que se pueda confiar y donde haya claramente delimitadas todas las atribuciones y las interacciones de cada órgano con el otro para evitar los choques que se han venido evidenciando en los últimos meses. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco.